Muy buenas a todos, mis queridos amantes del corazón. Bárbara Rey no está pasando por su mejor momento, ya que su hijo Ángel Cristo Jr. lanzó durísimas acusaciones contra ella en Telecinco, concretamente en el nuevo formato de Viernes. La cadena ha ofrecido una serie de adelantos donde hemos visto algunas declaraciones del hijo mayor de la vedette. La casa de la moraleja era una pesadilla, había mucho miedo, terror y sangre. La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Según cuentan, la grabación de la entrevista duró 10 horas, número que refleja las ganas que tuvo el hijo de Bárbara de contar su versión de todo lo que ha vivido. Estas declaraciones afectaron demasiado a Bárbara Rey, tanto que se la ha visto visiblemente afectada cuando la prensa la abordó para preguntarle sobre el tema. Os agradezco mucho pero no pienso hablar nada, lo digo para que no perdáis el tiempo, gracias, declaró a los medios. Y bueno familia, espero vuestras opiniones en los comentarios, recuerden dejar vuestro like y suscribiros para estar siempre al día con cada noticia del corazón. Les mando un abrazo enorme.